Margarita Cedeño de Fernández, al hacer el llamado a las mujeres de la región del Cibao, quienes recibieron el reconocimiento por vencer la pobreza y el desempleo, les dijo que en aunar voluntades es que está la clave para que en poco tiempo la preocupación de la desigualdad de género no sea más que un triste capítulo de la historia universal. La cual, sin ustedes, sin nosotras las madres, pues la conquista de la inclusión, de la justicia social y del desarrollo humano sería imposible. Casi un siglo después, aun con avances, seguimos en esta lucha. Estamos persiguiendo un mundo compartido donde hombres y mujeres pues estén uno al lado del otro, no uno detrás del otro. Y esa batalla se libra en todas partes, en los organismos internacionales, en los gobiernos, en la sociedad civil, en el sector empresarial, en los partidos políticos, en fin, en cada espacio de la vida, en sociedad, porque sabemos que un mundo 50-50 es posible. Dijo que la lucha de la desigualdad se viene enfrentando desde hace siglo, librándose en todos los organismos internacionales y a nivel nacional. Esta batalla por la igualdad es la que llevan cada día millones de mujeres en sus casas, en sus barrios, en sus comunidades, cuando enfrentan la violencia de género, la discriminación salarial, la violencia sexual, la trata de mujeres, las dificultades socioeconómicas y los obstáculos para alcanzar su pleno desarrollo. Es una lucha que cada uno de ustedes aquí presentes pues conoce porque la han enfrentado y por eso las queremos reconocer. Rosalba Fernández, Munda Parra y Mercedes Eusebio ponderaron la labor del programa Progresando, del cual han sido capacitadas y a la vez hicieron hincapié en que la violencia de género debe ser erradicada y exhortaron a las mujeres a no desanimarse. Más que orgullosa y feliz estoy de este momento tan especial que por medio de Margarita Cedeño de Fernández, ella es un hecho de compartir con nosotros una tarde maravillosa que sé que va a estar esplendosa para la Nación Dominicana. Yo creo que sí, porque la mujer, somos valientes y sobre todo trabajadoras, capacitadoras, tenemos humildad, tenemos más humanismo y muchas veces de acuerdo a las condiciones que vienen desde los padres pues nos vamos formando y le vamos dando parte a la Nación en enseñanza, en valores, en humildad y en muchas cosas que sirven para bien de la sociedad dominicana. Está aquí en repostería, yo hago galletas de coco. ¿Y qué le recomiendan a las mujeres? Yo les recomiendo a las mujeres que no se desanimen, que si en el lugar de ya el curso de capacitación, que lleguen progresando con su realidad, que lo hagan, porque nosotras las mujeres que somos de bajos recursos, tengamos la oportunidad de superarnos, ser alguien en la vida. Yo opinaría ahí que papá y mamá, que son, porque a veces las situaciones vienen de la familia, que papá y mamá tomen más de la mano el inculcar los valores a sus hijos para que mañana ellos, teniendo valores en su casa, eso llevan en su mente, en su trayectoria de vida y se va bajando un poco la violencia. Siento muy bien, porque es una labor que uno rinde dentro de la comunidad. Yo me he destacado en los cursos, he sido facilitadora en algunas partes y he aprendido muchas cosas que no sabía y me sirven en la comunidad para ayudar a los demás. La vicepresidenta de la República dijo que la premiación que se realiza cada año en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer es un incentivo para reconocer el valor del esfuerzo y el sacrificio de las mujeres de escasos recursos económicos. Las 15 mujeres reconocidas procedentes de las diferentes provincias de la región del Cibao y quienes pertenecen al programa Progresando con Solidaridad vencieron el círculo de la pobreza, desigualdad, violencia intrafamiliar y son ejemplos de superación para su familia y sus comunidades. Noticias 55, Martín Genao.